¡Muchas gracias! Y bueno, el Atleti, vamos a ver qué tal se le da a este partido Porque el Atleti está siendo de los que mejor está jugando este torneo Como el FC Barcelona que va en cabeza, la Juve que va al segundo Pero el Atleti no va al tercero como debería ¿Por qué? Por la mala suerte, los errores arbitrales, los árbitros comprados Que pitan penaltis que no existen, etc. Y al final el Atleti, este es el partido número 12 que juega Es la jornada 12, en 11 partidos Ha ganado 6 partidos, pero ha empatado 3 y ha perdido 2 Así que el Atleti a ver si tiene más suerte en este partido Y avanza unos puestecitos en la clasificación, aquí lo vemos El Atleti está en el puesto número octavo ahora mismo Aunque, bueno, de ganar subiría unos puestos Vamos a empezar el partido ya, sacará el San Etienne, va de verde Y a ver qué tal se le da al Atleti Hemos hecho algunos cambios, a ver si así funciona mejor el Atleti Adrián, por ejemplo, de punta lo hemos pasado a centrocampista Mandzukic ¡Uy, qué balón! Dejaba para Juanfran, se nos ha lesionado Abate Por cierto, ahí tenemos Emenicke Y la paró Mandzukic, no sé por qué El disparo de Emenicke era bueno Uy, va, ahí no ha llegado Juanfran Y ahí controla Courtois, el balón Lo para, lo detiene Courtois Y saca para Felipe Luis Felipe Luis para Agüero Uy, va, ahí cortó el balón El jugador del San Etienne Hemos sacado también al Kun Agüero Agüero En esa posición que no... ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! Joder, juego, no te atasques ¡Coño! No sé por qué se atasca el juego últimamente Los últimos partidos se está atascando Ahí va Emenicke A ver si por velocidad se va Si da un buen pase ahí Sí, 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 es fácil, es fácil Ese gol, gol de Agüero ¡Fabuloso! Ahí tenemos el primer gol del Atleti En el minuto 8 Sí, señor, se fue muy bien Emenicke Colgó un balón Y ahí estaba solo Agüero No podía fallarla Y no la falló ¡Gol! ¡Gol del Atlético de Madrid! El juego que sigue con atascos Cago en la No sé por qué Llevamos 50 partidos sin que pase esto Y ahora... Ahora, ahora Es... ¡Añío! Es un coñazo Las putas tecnologías Que no hay quien las entienda A ver Juanfran Juanfran se puede ir por banda No, ahí le estaban cercando No, Juanfran lo va a buscar ¡Oh! Paró Rufier del San Etienne Vamos a ver si ha quedado ahí Juanfran en punta Vuelve a atascarse el juego Una y otra vez ¡Vaya puto coñazo! ¡Por Dios! ¡Cojones! Y además esto cuesta goles ¡Coño le... ¿Pero qué pasa? Con la hostia Sí que me cabrea, ¿eh? Ese balón va fuera Klerk No, no, no Parecía que iba fuera Pero al final Klerk Sí la envió fuera Vamos a ver Sacará Courtois Courtois para Silvio Silvio para Griezmann Griezmann para Adrián Adrián que ve a Juanfran Juanfran que se puede ir Intenta acercarle a la defensa Se la quita ¡Uy! Juanfran ahí Perdió la bola ahí Juanfran Y... ¿Hay falta o qué hay? Fuera de juego Pitó fuera de juego El juez de línea El árbitro mejor dicho Pero se lo indicó El juez de línea Ahí tenemos a Miranda Miranda que hace ahí Debe ser que haya alguien lesionado Por lo que veo Bueno, ahí Griezmann Intentando irse Le persiguen Y es lo ideal para buscar A Emenike y Emenike Ahí que puede marcar Y marca Emenike Marca Minuto 19 Muy bien está Emenike en este partido Están funcionando las cosas para el Atleti De momento va ganando 2-0 Pero ojo Que en partidos que iba igual Luego se ha complicado El árbitro ha puteado Etcétera Etcétera Muy bien 2-0 Va ganando el Atleti No hemos llegado al minuto 20 aún A ver si le sale bien un partidito Al Atleti Sin Sin mala suerte Ahí tenemos Agüero Vamos Agüero Agüero que tiene velocidad Y se puede ir Y se va Y a lo mejor le devuelve el favor a Emenike Emenike Ha entrado con mucha garra Bien Ahí controla Miranda Miranda estará ahí Porque estará lesionado Godín O estará con tarjetas No sé qué ha pasado Griezmann Griezmann Otro gol Madre mía Cómo está la delantera del Atleti 20 minutos 26 Lleva Ni más ni menos que 4 goles A ver si va a vencer el Barça en goleada Que creo que fue contra el Sanetien O algo así también Que metió 8 goles O 9 Vamos a ver No recordamos el resultado Pero como sigue así el Atleti Bien ahí tenemos a Adrián Adrián aquí puede armar una buena Una buena el Atleti Si no me jode el juego cojones Deja el balón ahí para Mandzukic Mandzukic corre Mandzukic se zafa Mandzukic para ahí Ahí No controla Agüero Quizás fue falta Me dio falta Aquí tenemos a Adrián Dispa Eso Iba Griezmann Para que armara el trallazo Pero no salió A ver Mandzukic Uy Mandzukic Casi mete el quinto Como está el Atleti O está muy bien Muy bien el Atleti Que parece que lo está O está muy mal Muy mal El Sanetien Que parece que también lo está A ver ahí Radel Lo va a intentar Para el Sanetien Nada Balón para Courtois Sin problemas Cuidado con ese saque Nada Llega Griezmann Sin problemas A Griezmann Le intentan cercar Griezmann que se va Se la deja A Mandzukic Mandzukic para Juanfran Juanfran se devuelve A Mandzukic Mandzukic para Griezmann Está moviendo la pelota Rápidamente Aquí Agüero Para Griezmann Y Griezmann Ese pase No llega Felipe Luis Saca Klerk A ver Intercepta Agüero El balón ha salido Ah no Ha sido falta Que le pasa el juego Coño La va a colgar A la olla Felipe Luis A ver que pasa Uff Madre mía Trallazo De Griezmann A ver que le pasa Al juego Está renqueante Es horrible A ver ahí Uff Madre mía De Menike Vaya disparo De Menike Joder con el juego Cojones Macho Es penoso Nunca había estado Tan mal A ver Rodríguez Para Griezmann Griezmann Que ve a Felipe Luis En carrera Felipe Luis Que va a ir Al ataque Busca el quiebro Se la da Agüero Agüero controla Agüero se va De todos Uff Y ahí El disparo Lo atajó La defensa Joder Macho De verdad Coño Agüero Cuelga un balón Para Griezmann Griezmann controla El balón Vuelve a Agüero Agüero está Haciendo estragos Uff Menike dispara Y yo creo que Al golpear En defensa Puede ser Corner Efectivamente Es corner Minuto 41 A ver si cae Un quinto golito Para el Atleti Y Menike Por encima Del larguero El remate De Menike Como está Menike hoy Está con un hambre De gol Como si hiciera Mucho Que no comiera Vale Este balón Es para Silvio Silvio Para Rodríguez Rodríguez Ve a Griezmann Griezmann Para Felipe Luis Felipe Luis Devuelve a Griezmann Está jugando Bien el Atleti Griezmann Para Adrián Adrián Para Menike Menike Que la puede liar A ver si tiene A un jugador ahí No Le han dejado solo Madre mía Se lo está haciendo Todo Menike Y otro gol Otro gol Minuto 45 Cinco goles Tres de Menike Está que lo sangra Menike Vaya jugadita Que ha hecho Menike De un lado para otro Y marcó El quinto gol Para el Atleti Su tercer gol En este partido Estamos en el primer tiempo De seguir así El Atleti va a batir Récord Récord de goles Uy Cuidado 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 Nada Tiró fuera Y presumiblemente Bueno Todavía no Pero el partido debe estar A punto de comenzar Perdón De acabar El primer tiempo Adrián Para Griezmann Griezmann Para Felipe Luiz Felipe Luiz Para Agüero Agüero que se la deja A Mandzukic Mandzukic ha marcado un gol Mandzukic que se va Mandzukic que cuelga Un balón Loco Que bueno Como iba Agüero Por ese balón Que buena la jugada De Mandzukic Y termina la primera parte Fabulosa 5-0 Para el Atlético De Madrid Hay equipos Que están La Juve La El Barça También Han paneado Al San Etienne Vamos a ver Vamos a ver aquí Los golitos Vamos a ver Solo 3 Este de Menike Fabuloso No Vamos a ver Solo 2 Solo repite el juego 2 De momento Claro Y la otra De uno A otro De Menike Al Kun Agüero Y del Kun Agüero Al Menike Vamos a esa segunda parte A ver si es tan Cojonudísima Como la primera Vamos allá Ya 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 Va a dar comienzo La segunda parte Saca el Atleti Vaya Primera parte Del Atleti Le ha dado Un repaso Monumental Al San Etienne Está jugando muy bien El Atleti Viendo muy bien Los pases El juego Buen Agüero Vaya pase de Agüero Ahí Adrián Adrián que es uno De los pichichis Pero es que Adrián Mete aunque le pongamos Ahí Uy Se le ha desviado Un poco Adrián Se le ha desviado Un poco Porque podía haber Sorprendido De meter su golito Adrián Hemos dejado En punta Daman Jukic Y hay que pena Ahí Adrián Sacará el portero Del San Etienne En largo Balonazo Balón aéreo Miranda para Silvio Buen pase Filipe Luis Y cortó Coade El pase De Filipe Luis Y cuidado con el San Etienne Que se suele crecer En la segunda parte Bien Agüero lo manda A las estrellas No hay nadie Eso va a ser para el defensa Para Miñiot Uy cuidado Ahí Emenique Casi se la roba A ver Uy De momento El balón Es para el San Etienne Casi corta Ahí Adrián Cuidado 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 Nada Adrián Le ha sido falta Y tarjeta Para el delantero Del San Etienne Le estaba haciendo falta Adrián Adrián Cogió la ventaja Es una falta descarada Tarjeta amarilla Para el jugador Del San Etienne Que recibe castigo Hasta en eso Ahí Miranda No dio un buen pase Ahí Y ahora el San Etienne Tiene una oportunidad De ataque Uy va ahí Silvio Cuidado Cuidado Buen paro Courtois Tenemos Córner Vamos Que queremos batir El récord De goles A ver Agüero Deja un balón Ahí Para ver si llega A ver si llega Mandzukic Si, si que llega Fabuloso Mandzukic Que se la deja A Juanfran Juanfran Que tiene mucha velocidad Pero se le va a ir La pelota Se le ha ido por un pelo Que pena Abortada La posibilidad De contra Minuto 56 A ver Ahí el San Etienne Está jugando más Ahora el San Etienne Teniendo algo más De dominio Del balón Uy boh Y ahí remató Bueno Está intentándolo El San Etienne No le sale Pero lo intenta Hace un cambio El San Etienne Entra Le Moyne Y saca Courtois Miranda Miranda Para Juanfran A ver Juanfran Ahí va No hacen falta Pero Juanfran sigue A ver Puede coger Carrerilla Puede sacar el centro Le cercan Por un lado Y por otro Juanfran Lo sigue intentando Arma Disparo Y mete Gol Juanfran Minuto 61 El portero Llegó a tocarla Seis goles Lleva el Atleti Fantástico Juanfran Buen disparo El portero La toca con el puño Pero pega en el palo Hacia adentro Y se mete Sexto gol Del Atleti Vamos Atleti 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 Va a tirar el récord El Atleti hoy Vaya pase Gradeli Eso no fuera de juego Bien Ahí Miranda La manda Las estrellas Fuera Lejos Alejando el peligro Bien Cuidado Esto puede ser contra A ver si sale bien Griezmann Para Agüero Agüero Madre mía Vaya balona Dejado Para Mandzukic Para Mandzukic Se ha atrasado Aunque puede sacar Un buen pase ahí El menique Oh Le muy Despejó fuera Oh Que buena jugada De ataque Ahora del Atleti Que no ha culminado En gol Uy Uy Creí que había entrado Un nuevo Corner Lo sacará Griezmann A la olla A ver ahí Uy 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 Nada Y tira fuera Juanfran Seis goles Lleva El Atleti Minuto 65 Saca el largo Como estamos disfrutando Este partido Bien Buen pase de Miranda Ahí Griezmann El menique Para Juanfran Devuelve a el menique El menique que le devuelve A Juanfran Juanfran que se la devuelve A menique Vaya jugada entre los dos Pared tras pared El menique Que se la cede A Juanfran Y finalmente Se la paró el portero Una que se para Lo han hecho todo Entre Juanfran y el menique Y casi es gol Pared tras pared Uy Uy Que disparo de Miranda Que atajó el portero El portero parece que le han leído La cartilla Y ahora está empezando a parar Que es lo frecuente Cuando los porteros Juegan contra el Atleti Juegan mucho mejor Juanfran de nuevo Para el menique Ahí se ha quedado colgado Cuidado que tiene gente Por todos los lados Sena devuelve a Juanfran Juanfran que se puede ir No Ahí Juanfran Eso no le ha salido Vamos a ver Griezmann Minuto 71 Vamos a pensar en hacer cambios Nada Balón para Courtois Courtois que saca rápido No quiere perder un instante El Atleti A ver si bate ese récord Aquí tenemos a menique Han armado una rápida contra Y que pena Llegó el defensa Antes Que el amigo Mandzukic Mandzukic Ha habido falta Mandzukic Pero El árbitro aplica La ley de la ventaja Esto es para Griezmann Griezmann para Rodríguez Griezmann Hace una internada Griezmann Deja baloncito Para que remate No le ha salido Adrián Vaya disparo 6-0 Gana el Atleti Estamos ya con que queremos Llegar por lo menos A esos 8 goles Y eso es una presión Que no es buena Bien Adrián Se fue ahí Ahí tenemos a menique Menique puede marcar Su cuarto gol Y no salió Se pase Bien La piena Uy Miranda La peinó Silvio Para Miranda Ah no es bueno El pase ahora De Silvio Pero la vuelve A interceptar Madre mía Está ahora Un poco el Atleti Necesita cambios Necesita refresco Juanfran Para Rodríguez Que no la pierde Y se la pasa Adrián Adrián tiene ganas De golito Uy Nada Que barbaridad 60 minutos Saliéndole todo El Atleti Y ahora no le sale nada El juego Vuelve a dar por saco Despejó Miranda Tiene que salir El balón fuera Para que haya cambios Cuidado Aquí tenemos contra No La perdió Mandzukic Felipe Luis Buena recuperada Vaya lío Ahora parece un futbolín Esto Uff Vamos a ver Queremos hacer cambios Aunque sea No va a haber tiempo Ni para los cambios Tiene que salir El balón fuera Para que haya cambios Rodríguez Para Griezmann Griezmann Para Emenique Emenique en solitario Uy Ahí Emenique Ahí se le fue Nada, nada No sale nada Ahora el Atleti Eso S6-0 Fabuloso Pero le ha podido El ansia De marcar más goles Para batir el récord Cuidado Madre mía Y acaba De meter gol Ahora podemos hacer los cambios Pero no saliendo el balón fuera Sino dentro De la portería de Courtois Unos minutos Con lo bien que estaba jugando El Atleti Y esa ansiedad Por Por batir el récord Del torneo Le ha podido Vamos a hacer cambios Minuto 87 Ya no hay casi opciones Vamos a ver Vamos a Mandzukic Vamos a meter Vamos a meter a Torres En el lugar de Agüero Vamos a meter a Falcao Y Valentín va a entrar por Por Griezmann Mimamente Cambio a Valentín por Griezmann Triple cambio Quedan 3 minutos Quizá para un golito Del Atleti Quizá para 2 Y sería la bomba para 3 Pero lo de la 3 Ya va a ser Uno ya es complicado Pero bueno Gran victoria del Atleti Ha jugado muy bien Y la cosa En cuanto se ha puesto nervioso Para marcar Más goles Y así Batir el récord de goles Es cuando la ha cagado Los goles hay que buscarlos Pero no hay ¡Ay! 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 ¡Se me ha ido el ratón! Eso no ha sido cosa mía Ha sido cosa mía ¡Uy! Cuidado No Y todavía mete otro El San Etien No Ahí está Silvio Para cortar la jugada Aunque la recupera Ya estamos en el minuto 90 Añade 3 el árbitro ¡Ay! ¡Buah! ¡Cuidado! ¡Adrián! ¡Ay! ¡Adrián! ¡Qué mal pase! ¡Ay! No recuperó Ahí Juanfran Definitivamente Ha habido unos minutos En que ya no le empezó a salir Nada Ni siquiera esto Que podía ser una contrapoderosa ¡Uf! Rodríguez A ver ese balón Nada Es que no llega ni a Valentín Madre mía Para Courtois Esto se va a acabar Se va a acabar Pero ya a ver si puede llegar un Valentín ¡Nada! ¡Se acabó! ¡No nos han dejado más! ¡Ay! ¡Con lo bien que va el partido! Esos últimos minutos Que se empezó a enrarecer todo Pero bueno Aquí tenemos una grandísima victoria El juego se ha atascado Ya 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 ¡Ja ja! ¡B Moh! ¡Pipa pipo! ¡P nervios! Vamos a ver las repeticiones del partido A ver si el juego nos permite ver los 7 goles del Atleti 1, 2, 3, 4, 5, 6 Joder, es que son Es que son Que como son Solo veremos Solo vamos a ver 5 goles del Atleti Esto es un timo 5, 1, 2, 3, 4, 5 Bueno, ha metido 6 Nos quedamos sin ver uno de Emenike Esperemos que no sea el golazo Vamos al minuto 8 Que es cuando hay un jugadón de Emenike Emenike ha estado soberbio en la primera parte La primera Primera parte Y parte de la Primera parte de la segunda parte Vaya balón, cuelga ahí Emenike Para El Kun Agüero Y ahí vaya gol Del Kun Agüero Es un pase que le dio Creo que Griezmann llegó de ese pase Cambiamos el ángulo Ahí Emenike Buen centro de Emenike Que bien visto Ahí no llegaba nadie Salvo Agüero Cañonazo de Agüero Cañoncito de Agüero Golito de Agüero Era el primer gol Minuto 8 Vamos a ver una paradita de Courtois Ha encajado un gol Courtois Aquí Ahí Paradita por los pelos Aquí minuto 22 Llegaba el Segundo gol De Emenike Aquí se la devuelve El segundo o el tercero Ya claro Aquí como nos han robado un gol Y aquí es Aquí es al revés Aquí la cuelga Agüero Y la introduce Lo tenía más difícil ahora Emenike Y la introduce Emenike Jugada simétrica a la anterior Aquí tenemos al Kun Que también ha estado Brutal en la primera parte Y cuelga el balón Y ahí llega Emenike Como le vamos a ver ¡Tumba! Uy, pegadísimo al palo No tenía otra opción Porque si no llegaba el portero Y en el minuto 26 Efectivamente Aquí nos hemos saltado un gol Nos hemos saltado un gol De Emenike Que debió ser entre el minuto 8 Y el minuto 22 En vez de poner la parada de Courtois Haber puesto el gol, hombre A ver Bueno, vamos a ver Este ya era el cuarto gol No, 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 no No, 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 no Está bien, está bien En la primera parte Está bien Porque el gol que no han puesto Es el de la segunda, yo creo Bueno, vamos a ver el gol de Manjukic En el minuto 26 Ahí le llega ese balón A Manjukic Le entraba todo También a la Leti En la primera parte Manjukic Que ha estado muchos minutos Sin jugar este torneo Arma ese disparo Y sorprende al guardameta Del San Etienne Y el minuto 45 Antes de terminar la primera parte Efectivamente Estos son los cuatro goles De la primera parte Este es el cuarto Otro golito de Menike Aquí le tenemos Aquí una larga jugada Que hizo en solitario Sí Para un lado Para otro Al final Buscando el hueco Arma ese disparo No llega al defensa El portero le pilla Lejos Lejos No que estuviera lejos Sino lejos mentalmente Y marca ese gol Ebenike Lo vemos desde otro plano Ahí tenemos a Menike Ha estado soberbio Menike Para el Atleti Fabuloso Guau Golazo En toda la esquinita Aquí tenemos a Juanfran Este es el golito De Juanfran Ahí le estaban haciendo penalti Eso era penalti Descarado Buen disparo Ahí sacó Juanfran Y el portero La llega a tocar con él Los deditos Pero su despeje Golpea en el palo Y se mete dentro de la portería Ahí vemos el penalti Claro Pero Juanfran sigue Se aplica la ley de la ventaja Y Pimpa Poc Gol Gol De Juanfran Es el último gol Que vamos a ver del Atleti Ya que Falta otro Pero no nos lo ponen Ya ni sabemos cuando ha sido el otro gol En fin Y vamos a ver el gol De El gol que ha marcado El El único gol que ha marcado el Benfica Una buena jugada ahí Ha regateado bien el delantero Y ahí da un buen pase Muy buen pase Sí señor Y de cabeza Desvía la trayectoria del balón Y marca gol El jugador del Benfica Coade Y nada Vamos a terminar Viendo una última parada de Courtois Esta puede que sea otra parada de Courtois Aquí tiró fuera No Paró Courtois Uy Además el despeje Menos mal que cayó En En el jugador del Atleti Luego pegan Silvio El despeje Y vamos a ver una última parada de Courtois Ahí vemos a Courtois Pa La taja Muy bien Esto ha sido todo en el partido de hoy Lo hemos disfrutado muchísimo Luego nos ha podido la ansia De querer batir el récord de goles Y ahí ya No ha sido bueno para el Atleti Pero es una victoria aplastante De las mejores que tiene el Atleti Por fin las cosas le salen Porque ya decimos Este torneo está siendo Calamitoso para el Atleti Y no por mal juego Ya habéis visto que está jugando muy bien el Atleti Pero tiene árbitros comprados O resulta que el portero del equipo contrario Tiene el mejor día de su vida parando Y se para todo lo del Atleti Etcétera En fin Muy bien Esto es fútbol y más fútbol Estamos en la Dúo décima jornada El próximo partido Si no nos equivocamos Lo jugará el Bayern Que ese sí que está teniendo Una temporada irregular En el juego Aunque los resultados Las grandes figuras Al final Suelen anotar Unos cuantos goles por partido Muy bien Lo veremos en el siguiente encuentro En esta liga internacional De clubes de fútbol 2015-2016 Que estamos disputando Nos vemos aquí En el canal de Pepe Prince Ya sabes Suscríbete Nos vemos por aquí Hasta luego ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete!